Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con las plataformas digitales de Univision 23 Miami. Estoy acá con ustedes para comentarles sobre el arresto el viernes en la madrugada del empresario y promotor musical Boris Arencivia, quien está en estos momentos en serios problemas con la ley. He conseguido la acusación de la Fiscalía Federal en su contra por al menos tres cargos graves que de ser hallado culpable sería sentenciado o podría ser sentenciado a unos 40 años en prisión. Aquí lo tienen. Este es la acusación federal contra este señor que consta de varias páginas. Por cierto, este empresario es conocido aquí en el sur de la Florida, en Miami, por ser la persona que estuvo detrás del Santa María Music Fest. Voy a ir pasándoles a ustedes completamente la acusación de la Fiscalía Federal, la cual en estos momentos tienen en pantalla. Aquí está. Son varias páginas, al menos tres cargos graves en su contra, que de ser hallado culpable les comentaba que podría ser sentenciado hasta 40 años en prisión. Y es que, según esta acusación, Arencivia fue el organizador y una de las 20 personas, una docena de personas, que son de 12 a 20 personas, que en 2023 participaron en este festival de música. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver la acusación federal con el festival de música que hubo en Cuba. Ahí les muestro la acusación federal que, entre otras cosas, dice que este señor, al menos desde el año 2013, conspiró con al menos una docena de personas para reenvasar, comprar y traficar, revender también medicinas de manera ilícita. Uno de los acápites de esta acusación federal dice compraron costosos medicamentos recetados, elaborados, para tratar enfermedades como trastornos psiquiátricos, cáncer e infecciones por VIH, de fuentes que lo habían obtenido mediante el robo, el fraude en la atención médica, incluida la compra de pacientes que los habían recibido a reducidos precios o costos a través del Medicaid o Medicare. ¿Qué hacían estas personas? Estas personas tomaban esos medicamentos que recibían de los pacientes, medicamentos que a veces cuestan miles de dólares y los reenvasaban con una fecha de expiración distinta a la que traían y los revendían posteriormente. Es una conspiración que, según la fiscalía, se realizó no solamente en el estado de la Florida, sino hay otros estados involucrados donde abrieron corporaciones y es por eso que es una acusación federal. En otro de los párrafos, la acusación dice el 24 de abril de 2019, el acusado Boris Arencivia recibió una transferencia bancaria de 300 mil dólares de una de las sucursales de estas empresas que había abierto como pago por la compra y entrega de productos farmacéuticos desviados. Por cierto, hoy contactamos a su abogado para que nos comentara sobre las acusaciones que pesan en contra de Arencivia. Él nos respondió a través de un comunicado. Él dice que cuando un caso está abierto no se les permite comentar sobre este caso porque sería ilegal. Él nos envió un comunicado en el que dice él y yo, como su abogado, sabemos que ha estado bajo investigación durante más de un año o más, desde principios de 2023, Arencivia se ofreció a entregarse sin condiciones en caso de que el gobierno decidiera acusarlo de algún delito. Se presume que el señor Arencivia es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, por cierto que esta acusación contra Arencivia y por supuesto el arresto. Hay alguien que tiene el video del arresto, pero es una persona que no quiere dar a conocer su identidad y aparece en este video en el momento que alrededor de las 3 de la madrugada llegaron a la casa de Arencivia los federales armados y allí lo detuvieron. Esto ocurre un día después que se presentara una demanda civil en la corte de circuito del condado de Miami-Dade contra precisamente dos de las empresas de Arencivia que se dedican al manejo de artistas. El Chacal, que es un conocido artista, un reguetonero cubano, formaba parte del repertorio de estas empresas. Desde hace ya más de un año, el Chacal está por desligarse jurídicamente de las empresas de este, miren, aquí están los comentarios que me están poniendo ustedes. Dice Gina Renzoli, buenas tardes para ti. Dice Dan Bross, ahora que salgan Lenier 69 a 69 y todos sus amigos de Farándula para que lo defiendan y ya de paso que la dictadura le envíe dinero para que pague su fianza. Dice Aramis del todo, todo el que ayuda a la dictadura se arriesga a que sucedan cosas como esta. Consuelo Trujillo, ¿por qué no quitan esa ley que un ciudadano cubano que tenga ciudadanía en Europa no puede entrar a Estados Unidos porque debemos sufrir toda la vida? ¿Por qué? Bueno, Consuelo, esto es otro tema. Yo no creo que exista ninguna ley que le prohíba a un ciudadano europeo porque sea cubano, entrar a territorio de los Estados Unidos. Lo que sucede es que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado una regulación según la cual cuando usted es ciudadano de alguno de los países de la Unión Europea no puede entrar directamente desde Cuba aquí a los Estados Unidos si no reside en ese país del cual usted es ciudadano. Es algo que realmente sí hacía hasta hace muy poco y considero que muchas de las personas vienen, regresan y es algo injusto desde el punto de vista que usted lo vea pero lamentablemente es así. Es lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos eso es igual que cuando restringieron la visa de cinco años de visitante y ahora la volvieron a poner el año pasado según pude conversar con el embajador de Estados Unidos sobre el encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana. Dice, está quieto izquierdo, estate quieto izquierdo. A eso vienen estos desgraciados parásitos aquí. También Antonio Sosa, candela con los comunistas. Juan Carlos Jique, un abrazo hermano, otro para ti, muy fuerte. Aramis, fuego con la dictadura y con todos los que la apoyan. Bueno, quiero presentarles a ustedes una entrevista que en el día de ayer le hice al Chacal. El Chacal es uno de los artistas que estaba dentro del repertorio de quienes manejaba a este señor. Él ha puesto una demanda para tratar de desligarse legalmente de este señor. De hecho, el Chacal nos confesó que hace más de un año ni siquiera compone porque está en desacuerdo. En primer lugar, con la iniciativa de este Santa María Music Fest, que este señor, argumentando que era el representante de él, prácticamente quiso que toda la gente que trabajaran con él participaran. El Chacal se negó a hacerlo. Y de una u otra forma le preguntamos en el día de ayer si esto perjudicó o no su carrera. Aquí la entrevista con el Chacal y también su asesor jurídico. Aquí está. Como te decía, ya se había comenzado un proceso legal donde ya le habían mandado una carta a la compañía diciéndole que tenían un periodo de 30 días, que es lo correcto, lo que está estimado, para después nosotros someter la demanda. Tengo entendido de que estás tratando de salirte de las manos de este señor hace ya más de un año prácticamente, después del festival. Por supuesto. El primer proceso legal como tal, es decir, la primera carta que se le envía a él o a la compañía fue en el 5 de noviembre del 2022. Es decir, que pasó 2023 y bueno, hasta aquí está. ¿Cuáles son los argumentos que presentan ustedes ante la corte para esta demanda? Bueno, de nuevo muy poca información, porque ellos han negado totalmente, no han querido abrir los libros, aunque no es ahora, pero anticipo que se va a encontrar robo y se va a encontrar fraude y al mínimo una firma que ha sido pacificada. La idea de que él formara parte o que ideara este festival en Cuba e ir a cantarle a la dictadura, me imagino que tiene que haberte afectado a ti de forma indirecta. Esto ya hubiese sido como la tapa, como te comentaba, ya yo llevaba más de un año tratando de desligarme de la compañía, es decir, teníamos cero comunicación, cero contacto. Yo no era un secreto para nadie que yo no estaba haciendo ni música prácticamente. Yo había traído a mi familia de Cuba y recuerdo que ese día estaba comprando unas cosas con mi madre en el mercado y apenas me dan la notificación como una invitación, yo digo, no, no tengo nada que ver con esto. Y yo me desligo de eso automáticamente. Chacal está preparando su nueva vida como artista, o sea, él se está preparando para un nuevo reto. ¿Qué incluye este nuevo reto? Me voy a estrenar en un género musical que es la primera vez que lo hago, pero le tengo mucha fe porque llevo un tiempo estudiándolo, observando un poco el mercado y entonces creo que ya tenemos el material. De hecho, a Lian se lo presenté y me dijo, yo no sé nada, esto es lo que está bueno. Bueno, atención la gente del Gordo y la Flaca, regional mexicano, imagínense ustedes. Así mismo. Entonces, nada, creo que logramos la canción, llegamos al estatuto musical que queríamos el sonido y ya tenemos el video grabado también que va muy de la mano. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Sale antes del 14 de febrero. Claro que sí, un consejo para todos los enamorados, para la gente que celebra el día de la amistad, del amor y de todo lo bueno. Bueno, yo quiero recalcar una vez más que nada tiene que ver la decisión de esta demanda del arresto de este señor durante la madrugada de el viernes. Para despedirnos de esta entrevista, el Chacal nos ha regalado unos segunditos de este estreno en el próximo mes de febrero. ¡Tres, dos, uno! Gracias. 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 Bueno, al parecer todo lo último que dije para nada se escuchó y es que tenía el micrófono, lamentablemente lo tenía cerrado. Quiero comentarles de nuevo lo que les estaba comentando, lo que dice la acusación. Dice, numerosas botellas de productos farmacéuticos fueron desviados acompañados de pedigrías. ¿Pedigrías qué es? Es el historial de un medicamento, cómo es que se realiza, cuáles son los componentes que tiene, qué miligramos de cada componente tiene este medicamento y esto lo hacían de manera falsa y fraudulenta. La conspiración para traficar estos productos se produjo desde 2013 hasta 2019 y se presume que sean miles de miles de dólares los que hayan obtenido con toda esta conspiración. Bueno, gracias por estar en nuestras plataformas digitales, tanto en Univisión 23 Miami como en Mario Vallejo Televisión. A todos muchísimas gracias, perdonen, pero el último fragmento que estuve con ustedes no se escuchó porque tenía puesta la entrevista de Chacal y luego olvidé activar el micrófono. A todos gracias. Buenas tardes y les invito a que sigan con Noticias 23. Gracias.